Noche tras noche me sentí tan solo sin otro pensar que encontrar ese amor que busqué cada vez que yo traté me fallé Toda mi vida había buscado el amor real pero profundo amor no ha llegué hasta que un día a ti te encontré y a tus ojos mi leí Veniste tú y mi vida te vi Cuando a tus ojos miré Como una nube que había llorado Vacío quedé, me hallaste quebrado Al fondo de mi ser Cuando viniste no pude esconder Y a tus ojos miré Veniste tú y mi vida te di Cuando a tus ojos miré 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 Cuando a tus ojos miré